¿Cuándo llega a esos 15 kilómetros más o menos es porque la fuerza de repulsión de las explosiones que eso produce, ahí la contienen? Bien, si no la contienen, más que estrella enana, lo que se produce es un hoyo negro, una estrella enorme, otra vuelta a nuestro sol, se le gasta el combustible, el hidrógeno, y de pronto, dentro de 5 mil millones de años, que es el cálculo que hay de lo que le queda de combustible al sol, pues deja de explotar, deja de irradiar, y entonces se colapsa, está la masa que se colapsa. Al aplastarse contra sí misma se reconcentra y si llega a convertirse, no en una estrella enana, sino en un hoyo negro, su diámetro es nulo. Es un punto que ya no tiene tamaño, se hace tan infinitamente pequeño que se vuelve nulo. Muy bien, va a ser terrible porque además vamos a estar juntos, juntos de verdad, juntos. La promiscuidad cósmica, pegados en serio, nuestros átomos imbricados, ¿qué nuestros átomos? Nuestros leptones pegoteados. El sistema solar, el sol, es una cosa ínfima que queda en uno de los brazos de la Vía Láctea de la que formamos parte. Ni siquiera estamos en la zona central donde está justamente la Vía Láctea, un montón de estrellas, estamos en uno de los brazos porque es una espiral así como deshilachada, como una estrella de mar pero con las patas curvas, que además se relaciona con otra galaxia que es la galaxia de Andrómeda. Y un día de estos que no concuerden van a ver lo que va a pasar. Nuestro sol, muy bonito, ni siquiera es de las estrellas más grandotas. Ahí está Sirio, que es miles de veces más grande que el sol. Es un sol ahí pequeño, aventado ahí en medio. No estamos en la parte cosmopolita, ni siquiera de la Vía Láctea. Nos tocó periferia. Aparte de esta galaxia y de Andrómeda, existen millones de galaxias. Todo eso, compáctenlo hasta llegar a un segundo antes del Big Bang, explota. Es una masa de densidad, de dimensión cero, con una densidad infinita, que de pronto explota. ¿Qué sucede? La temperatura que hay en el primer segundo es altísima. Alta, que el centro del sol resulta tibio, frío. Cuando empieza la expansión y pasan 10 segundos, dice Hawking que baja 10 mil millones de grados la temperatura. Y empieza a hacer unas ecuaciones entre el tamaño y la temperatura, porque mientras más se dilata, más frío está. Y eso permite que la materia reducida a su mínima expresión, de pronto empiece a combinarse, forme primero hidrógeno, luego helio, por eso son los elementos más abundantes en la naturaleza. Luego, conforme se va enfriando, se van compactando en otros elementos, se va creando berilio, se va creando un montón de elementos, todos los de la tabla de Mendeleyer. Y luego ya el enfriamiento permite que se vayan acumulando ciertos millones y millones y millones de átomos, formen las estrellas, pase el tiempo, se enfríen, se pongan las cosas a gusto como para que nazcamos nosotros, todo el tiempo a partir del Big Bang. Cuando sucedió esto, hace 13 mil 700 millones de años. Esa es la cantidad que da. La pregunta es ¿y qué pasó antes, antes de la explosión? ¿Qué contesta Hawking apoyándose en el tiempo relativo de Einstein? Contesta, no había antes. Porque el tiempo y el espacio surgen, nacen, se originan también con el Big Bang. No sé si les entra en la cabeza. Por eso les dije, sosténganme este dato un momento. El tiempo es relativo a la velocidad. El tiempo es relativo a aquello que se mueve. Antes del Big Bang no había tiempo ni espacio. No es que afuera, no había afuera. Nosotros para poder visualizarlo nos imaginamos primero un balín y luego un punto y luego nada. Y queda todo lo demás como atmósfera. Y pensamos que la explosión se da en algo que ya es el espacio y que ocurre en el tiempo. En un tiempo que ya medimos con nuestros relojes. Tanto espacio como tiempo, como masa estelar o como materia, se engendran con el Big Bang. Piensen en otra cosa. El universo está en expansión. Hay una cosa rarísima que tiene que ver con el efecto Doppler y el corrimiento de los colores. Si quieren nos metemos en eso al rato, en las preguntas, más o menos lo entiendo. El universo está en expansión, concédanmelo. Además no en una expansión continua, sino inflacionaria, según las ideas más novedosas. O sea que a ratos da un tirón y a ratos se alenta. Si está en expansión, ¿contra qué se expande? ¿A quién le gana terreno? Si ya está el terreno, yo me expando como los holandeses, ganándole tierra al mar. Le meto diques, lo hago para atrás y le gano tierra al mar. Pero hay un algo contra lo cual, si el tiempo y el espacio se engendran con la explosión y esta explosión sigue dilatándose, ¿contra qué se dilata? No hay contra qué. Aquí hay varias hipótesis, unas que sostienen que esto se expande hasta un determinado momento en el que el enfriamiento produce que se muera el universo y se quede ahí como un esqueleto. Y hay otras hipótesis, quizá las más posibles, en que justamente por la presencia de hoyos negros, porque hay muchísimos, lo que va a suceder es un big crunch. El hoyo negro principal, el que más nos importa, el que más nos debe de interesar, es el que está en el centro de la Vía Láctea. Y justamente el movimiento que describe esta estrella de mar que les digo, no es más que el oleaje que hace justamente el agua cuando se va al caño. No, ya hay muestras, indicios de que puede darse un big crunch. El espacio y tiempo volverán a desaparecer. La nada. Déjenme un rato aquí ahora con la astrofísica, ya no los voy a marear con esto. Vámonos a la filosofía. Durante mucho tiempo, justamente toda la ontología, toda la metafísica apoyada en el fundador de la ontología, que es Parménides, cuando se preguntaba, ¿por qué hay ser? Pues decía, porque el ser es lo necesario. ¿Y por qué es lo necesario? Porque no tiene alternativa. ¿Cuál es la alternativa del ser? El ser es lo más general. Si me dicen la alternativa del ser es la mesa, no. Esa es la alternativa del ente. Yo puedo ser yo o mesa, porque los dos somos posibles. Es más, un día me van a hacer mesa. Ahí voy a estar para ser reciclado. Todo sé. En la versión más tradicional, polvo somos y en polvo nos convertiremos y el polvo sirve para hacer mesas. La pregunta, ¿por qué hay ser? No era pertinente. ¿Cómo se caracteriza a veces? Como lo necesario, como lo absoluto. La pregunta a propósito del por qué de algo es cuando hay alternativa. Puede ser lo uno o lo otro. Pero cuando nada más hay de eso, no hay pregunta. ¿Por qué? Pues porque así tiene que ser. Como los seres, los entes, las cosas, pues parece que no tienen razón de ser, porque pudieron no ser. Es más, dejan de ser y no pasa nada. Son todas contingentes. Pues hacía falta la necesidad de algo que les diera sostén. El ser. Entonces, la ontología se vuelve, como bien dice Heidegger, ontoteología. Se habla del ser, pero en el fondo se está hablando del primer ser, del ser más importante. Y lo hace desde Aristóteles. Una parte de la metafísica de Aristóteles justamente tiene que ver con la sustancia primera, con el motor inmóvil, con Dios. Y se explicaban muy bien las cosas. Ese Dios había hecho las cosas, las cosas podrían no ser, pero Dios tenía que ser. el primero que se pregunta por qué hay ser y no nada y entiende bien las cosas. no es Heidegger, es Leibniz. En un libro suyo que se llama La Teodisea, que es justamente como La Odisea, pero la de Dios. se pregunta esto, ¿por qué hay ser y no nada? Vámonos al contexto. Ya lo hemos platicado un poquito aquí en alguna otra clase. ¿Por qué existo yo y no otro cualquiera en mi lugar? Porque yo formo parte del mejor de los mundos posibles. Pero si es un ser posible es porque otro tantito diferente de mí también es posible. ¿Por qué este? Pues porque Dios en sus consideraciones juzgó que este era el mejor. Y como no podría ir en contra de su naturaleza de inclinarse por lo menos mejor, pues se decidió por lo mejor, no había de otra. Constante, Leibniz no era tan tonto como nos lo quiere vender Voltaire con su novela El Cándido. No sé si la han leído, es una cosa muy divertida en la que está un filósofo explicándole a Cándido el mejor de los mundos posibles y son raptados por unos moros y los empiezan a torturar y está en mitad del potro el profesor Pangloss estirado por el potro diciendo es el mejor de los mundos posibles y maldito Voltaire en lugar de refutar a Leibniz lo reduce mediante una reducción al absurdo con el humor y lo hace pedazos.